Con el cucho de la vida, a mi toma en función, la vida va turbia y fría, Con el cucho de la vida, a mi toma en la esquina del barrio, guardando recuerdos, como volcando un peligro, en la calle de mi barrio, voy a nadarte en el pasco, vuelvo a descansar, más inútil, para amar, con una vaga en el pechillo, con mis sueños ocho pedazos, que se rompió en un abrazo, yo no diré la verdad, ahí te voy a cantar todo, aprendí cuando lo voy, el beso que se compre, ese beso que se va, del amigo que es amigo, siempre cuando le convenga, y se le concha plata, una vale, yo no más aprendí, aprendí con esta vida, que yo no supo llorar, y soy un mundo sabía, un mundo sabía de leer, no pensar ni equivocado, para que es igual sabía, y además con ese riesgo, no te lo quise, y una vez que quise ser bueno, en la cabeza me dijo, cuando gritó una injusticia, la fuerza me hizo callar, la esperanza fue mi amante, el beso que se engañó, mi amigo, cada carta, que mi cojera, y cada plan fue serán, el mundo caro ni a mi bispo, todas las trucas, todo el falso, y a ver que está más alto, si no me rompo más, por esto no voy a extrañarte, si hay una noche la verdad,